Ok. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en lo que es la última charla de la extensión del Canvas en esta cuarta edición del Festival Black Canvas. Yo estoy muy feliz de poder estar en esta mesa y cerrar esta sección de este gran festival que a mí me gusta mucho. Y sobre todo con un tema que es indispensable en este momento para la industria y el quehacer cinematográfico en nuestro país, que es la descentralización de la exhibición. Hoy vamos a platicar además con proyectos que son ejemplos únicos del tipo de cosas que se tienen que hacer, las estrategias que se tienen que llevar para llevar a cabo esta descentralización. Los voy a presentar brevemente. Está Isabel Rojas de Oaxaca Cine en Oaxaca. Muchas gracias Isabel por estar aquí. Leslie Borsani de Cine La Mina en Guanajuato. Alejandro Silveira de Árbol Rojo en Chetumal. Y José Luis Mejía Razo de Manticora Distribución. Para no retrasar mucho en presentaciones, me gustaría primero empezar con los espacios de exhibición, bueno, los proyectos de exhibición. Creo que sería muy interesante comenzar justamente si nos platicaran qué es necesario para iniciar un proyecto de exhibición al interior de la República, cuáles son los principales retos o complicaciones que han encontrado en el camino, para que las y los que nos están escuchando puedan tener una idea de por qué nacen estos espacios tan necesarios, pero también cómo es su presente, cómo es su día a día hoy. Entonces, no sé quién quisiera comenzar. Isabel, Cine La Mina. Vas, Cine La Mina. Vas, Leslie. Ándale, ándale. Hola, muchas gracias Fernanda y a todos saludos. Pues creo que lo que se necesita para todos los que tengan la cosquillita de arrancar un proyecto de exhibición de cine, creo que se necesita mucho amor por el cine, mucha constancia, saber que el camino pues está bastante complicado, mucha resiliencia también para aguantar cambios. Y bueno, acá en Guanajuato surge el proyecto de Cine La Mina justo ante el espacio para, o la falta de un espacio para ver cine de forma constante y sobre todo teniendo una programación distinta. Tenemos dos grandes cadenas de cine que nos han educado visualmente a un tipo de cine y creo que son muy importantes los espacios alternativos y autogestivos que tengan esta libertad y este interés de mostrar un cine que no encontramos en las cadenas comerciales o en otros espacios de exhibición. Creo que es muy importante y sobre todo esta contingencia nos lo ha hecho más evidente y para Cine La Mina ha sido muy importante generar alianzas con tanto otros proyectos de exhibición como distribuidoras, trabajar en conjunto para afianzar con toda esta cadena de la industria cinematográfica, es muy importante hacer alianzas con festivales, con muestras, con todos los otros agentes que están en este proceso. Creo que eso es muy importante, saber que esto es algo que se hace en colectivo, que hacerlo de forma individual pues no es posible, entonces también tener esa apertura a colaborar, a no sé, como toda esta parte, ¿no? Y pues también creo que se necesita conocimiento un poco de administración, de contabilidad, ¿no? Como tener un equipo fuerte en esto. Creo que muchos arrancamos con esta pasión de ver cine y de mostrar el cine que nos apasiona, pero para un proceso de formalización y de alcanzar el proyecto también hay muchísimos otros agentes que es importante tenerlos en la mira y si nosotros no sabemos eso, pues formar un equipo que también nos eche la mano con toda esa parte, ¿no? Como para arrancar, por ahí terminaría mi intervención. No sé si alguien más quiere comentar sobre esta pregunta. Bueno, yo considero que es como importante para poder crear un espacio de exhibición, pues, ver que hay una necesidad, ¿no? Sobre todo de descentralizar, de que no hay realmente una oferta que está llegando a ese punto del país que tú vas a exhibir, que llega a todos los demás puntos. En el caso acá, el rojo que está mucho tomada en Bacalar y en varios puntos del sureste, era empezar a ver que, pues, cuando viajamos nosotros a festivales veíamos grandes historias, veíamos grandes documentales, mexicanos sobre todo, que no tenían pantalla acá. Entonces, era muy necesario traerlos, que la gente pueda tener, como bien sabemos del cine, una reflexión, una transformación en su entorno y poder compartirlo. De ahí nació la necesidad de crear un espacio aquí, que eso fue lo importante, de ver que había una necesidad cultural que cubrir. En lugar de preocuparnos o quejarnos, empezamos a ocuparnos en el hecho y ver la manera de que lo que nos contagiaba de vida al viajar y ver una cinta, podíamos hacer lo mismo con la sociedad aquí. Y, pues, no hay nada más retributivo que ver a alguien salir de la sala con pensamiento, una idea nueva o una charla que no había tenido antes de ver esa película. Entonces, para mí eso es lo principal para iniciar, ver una necesidad cultural en tu estado, en tu ciudad, en tu país. También es que estamos en las ventanas de distribución de festivales, que son ya ventanas nacionales e internacionales, de compartir esas historias que pueden causar algo en la formación del individuo. Entonces, hay todo un tema, yo creo que sociológico por allá, importante, y también, pues, obviamente, causar sensaciones de entretenimiento, etcétera, con diferentes filmes que puedan llegar. Y, bueno, pues, yo, por parte de Oaxaca Cine, bueno, antes que nada, buenos medios días a todas, a todos. Me da mucho gusto poder estar aquí en esta charla con colegas que admiro mucho y que, pues, que hemos estado juntos, ¿no?, como en este proceso de intentar ampliar y abrir la exhibición en nuestras localidades, en nuestros lugares de origen. Aunado a lo que ya nos compartió Leslie de Cine la Mina y Alejandro de Árbol Rojo, sí, yo diría que también coincido mucho con lo que han dicho ambos, y Alejandro, ahorita decías algo que me parece muy importante, que yo relaciono mucho con el tener claro que hay que hacer una estrategia, también Leslie ya lo decías, hacer una estrategia que sea acorde a lo que tenemos en nuestras localidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, se parte de hacer una suerte de, como de, sí, de una investigación, pero es algo así como palpar muy bien en dónde, en qué terreno estás parado para poder entonces hacer esa estrategia que sea muy adecuada para ese espacio y que finalmente sí cubra una necesidad. Y ahí lo que yo sumaría es justamente como el vínculo con tu audiencia, ¿no? O sea, como abrirte mucho a tratar de tener un entendimiento de qué, a qué nos referimos con eso cuando decimos formar público, ¿no? O sea, a qué nos estamos refiriendo con esa combinación de palabras que de repente puede quedar un poco abstracto, ¿no? Porque no somos precisamente tan directos, pero sí se forma comunidad. Entonces, tener como mucha noción de con quién te estás relacionando y entonces cómo vas a comunicar ese cine que quieres exhibir. Y claro, detrás de eso, bueno, Leslie, hablabas de necesidades muy puntuales, muy concretas y prácticas que creo que son fundamentales. Otro reto que tenemos importante tiene que ver con toda la parte técnica, ¿no? Cómo queremos exhibir, bajo qué condiciones y si estamos haciéndolo circunscritos a una industria de la exhibición nacional, pues también tenemos que estar lo suficientemente claros de ello como para estar gestionando también lo necesario para poder exhibir bajo las condiciones que decidamos que queramos hacerlo, ¿no? Ya sea al aire libre, ya sea en una pantalla, este, bajo las condiciones que nosotros queramos construir. Pero es muy importante tener clara como esa parte, ¿no? No asumir que es algo dado, sino que es algo que se genera. Algo que me encanta de nuestro labor, de nuestro quehacer, es justamente que trabajamos bajo un espacio que uno construye. Finalmente, ir al cine, ir a ese lugar en donde te vas a encontrar con una película, es una casita, ¿no? Es un lugar que uno construye y que llena de detalles desde lo que le pones en la puerta de la entrada o, por ejemplo, en el caso de Oaxaca Cine, que comenzamos nuestra labor en el 2011, no tenemos una sede que sea propia, pero sí tenemos un par de sedes que son unos teatros que están en la ciudad de Oaxaca, que pertenecen al gobierno del estado de Oaxaca. Y sí es como imaginar y visualizar y palpar realmente todo el lugar en sí que es a donde el público va a llegar a ver el cine, ¿no? En el caso de Cine La Mina, que sí es un espacio de ustedes, pues es todo lo que alberga, ¿no? O sea, me imagino que es desde el letrero que pones afuera para anunciarte hasta dónde se va a sentar finalmente tu espectador y así cada uno, ¿no? Entonces, me hace mucho sentido pensar en estrategia desde todos los ángulos posibles, ¿no? Desde el lugar, desde cómo lo vas a comunicar, este, qué herramientas puedes echar mano para poder finalmente sostener administrativa y económicamente un proyecto de exhibición que tiene sus costos, sus riesgos, sus implicaciones. Muchas gracias. Sí, justamente creo que es muy importante esto de cómo en realidad los espacios de exhibición que llamamos alternativos a mí me parecen una de las cosas que más impulsa el cine en un sentido de comunidad, ¿no? Creo que son generadores de comunidades en torno al cine, en los estados, que creo que es algo muy necesario en este momento y que también, pues, tenemos como una opción aparte de las grandes cadenas comerciales. Entonces, también me gustaría preguntarles mucho sobre cuáles son sus principales estrategias de formación de públicos que un poco de lo que hablaba Isabel, ¿no? O sea, tú construyes tu casita, pero, por ejemplo, quiero saber sobre su programación, qué cosas o qué estrategias han diseñado para mantener a estas comunidades tan locales, tan personales que se crean en los estados, porque creo que puede ser un gran ejemplo para otros espacios y para que las mismas personas que nos escuchan y que no se dedican a la exhibición, entiendan un poco más esta labor, ¿no? Cómo se gesta y a través de qué estrategias y medios. ¿Quién quiere empezar? Si quieren, yo, para ir como arrancamos. Pues sí, todo el equipo de Cine La Mina confiamos, creemos y apostamos en la potencia social del cine y su capacidad de transformación de la realidad desde la creación de diálogos. Y no en todas nuestras funciones, pero procuramos que sí, en varias, hacemos actividades después de las funciones de cine, a través de diversos programas que nos han permitido vincularnos con otros agentes culturales de la capital de Guanajuato y de Guanajuato del Estado, y también con ciertos temas de interés de la población por acá. Tenemos programas diferenciados, uno de los más exitosos, que, bueno, estaba frenado poquito antes de la contingencia, pero que nos funcionó muy bien, por casi dos años estuvimos haciendo sesiones de filmosofía. A partir de proyecciones de cine se generaba una discusión orientada por Carla Portela, que era un estudiante de, bueno, ya se tituló del doctorado acá de filosofía y llevaba una reflexión hacia allá. Tenemos un programa de divulgación de la ciencia que nos ha permitido vincularnos con la población estudiantil de acá de Guanajuato, que es bastante, a partir de películas se reflexionaba sobre matemáticas, física, química. Tenemos funciones orientadas al público, como decían, específico de Guanajuato. Acá tenemos muchas personas extranjeras que ya están jubilados y viven acá o que vienen a aprender el idioma. Entonces teníamos un ciclo de clásicos de cine mexicano subtitulados al inglés, lo cual nos ayudaba mucho a tener un espacio para este tipo de público. En fin, como que intentamos vincular nuestras funciones con públicos específicos. Hemos tenido una colaboración con el festival, Pet Film Festival de Tepoztlán, dedicado a mascotas y a una salvaje, y invitábamos especialistas que nos acompañaran. Entonces esa vinculación ha sido bastante interesante. Llegamos a tener una proyección de un documental sobre fútbol y resulta que en Guanajuato hay una persona que se dedica a estudiar fútbol y marxismo, el balón rojo. Entonces estuvo súper interesante porque personas que tienen el interés o el gusto específico por el fútbol y que a veces no están tan abiertos a ver un tipo de cine, pues terminaron súper interesados en esta función y han sido personas que ya podemos decir que van a ser recurrentes en nuestras funciones. Entonces es una de las estrategias que usamos, vincularnos con otros agentes e intereses. Y también nos interesa mucho tener proyecciones de jóvenes talentos guanajuatenses y dar un espacio a la proyección de cortometrajes. Antes de cada película procuramos poner un cortometraje y también hacer, le llamamos la mina en corto, con sesiones de cortos, también para favorecer el consumo de cortometrajes. Entonces digo, esas son como estrategias muy puntuales relacionadas con la programación. Y bueno, también lo que señalaba Isa de ponerle el cuerpo en el diseño, creo que eso también hace un vínculo muy interesante con nuestro público. Bueno, desde aquí realmente tenemos una frase que usa mucho como emplear para todos que son parte del equipo, que es que cuando una sala está vacía completamente no es culpa del público. Nunca podemos culpar al público. Algo hicimos mal en la estrategia de comunicación, algo no comunicamos bien, algo no se trasladó, se percibió a través del público para ir a ver, aunque sea esa película. Hay un departamento de comunicación en el proyecto, un departamento de arte, que su tarea y su función es comunicar a través de nuevas estrategias de comunicación desde redes sociales, medios impresos, etcétera, a todo lo que el comité de selección elige para que venga acá a la ciudad o a una sede que estamos nosotros proyectando. Tenemos una ciudad que tiene dos complejos muy grandes y unas cadenas enormes. Tenemos a una ciudad como Bacalar que no tiene un cine para nada y que realmente no simplemente es a lo mejor descentralizar todo por fechas, es muy complicado, ¿no? Pero sí ya tenemos un comité de selección que se encarga, junto conmigo, de programar en la fecha indicada cada documental, cada largometraje, y que el departamento de comunicación tiene que proyectar esta parte hacia el público, de hacerlo cercano, de hacerlo de una manera trascendente también de lo que conlleva la película y que tenga una identidad del proyecto. Hacemos experiencias también, es mucho proyectar en lugares que generen una experiencia que sea memorable para el público, que aparte de lo que tú sientes sensorialmente con la cinta y percibes e interpreta tu cerebro, lo que hacemos es seguir sumando, ¿no? A través de los sentidos que pueden tener, no sé, al lado de la laguna, crear en un museo, en el centro de acá de la ciudad, la del libre, por ejemplo, y sumado a eso, pues hace que el público pues lo vea como una ventana diferente, alternativa, para vivir un largometraje o una historia. Nos gusta mucho ahora, pues obviamente programar, sobre todo estamos en una fase de cine mexicano muy importante, que no había al principio, aquí también hay mucho extranjero, mucho europeo, sobre todo por acá hablar, entonces había muchos ciclos europeos de cine, etcétera, que eran muy importantes, pero teníamos un 20, 25% de cine mexicano, ya estamos llegando al 40, entonces me gusta mucho, porque, bueno, para mencionar la película más, aquí era El Árbol Rojo, con más espectadores, es una película mexicana en tres años, y es Pómprame un revólver de Julio en el Cordón, entonces ha sido como increíble ver la respuesta, hacer una buena comunicación de la cinta, y ver que genera un boca en boca, ¿no? Tenemos días de proyecciones, obviamente, cuando es un ciclo de un festival, una muestra, como la Cineteca, o alguna embajada, se proyecta pues una semana, ocho días, diez días, funciona mucho en comunicación, porque la gente siente parte de crear una bitácora, una agenda, que van a ver las películas así, hay cinebonos, manejamos todo esto, pero normalmente proyectamos entre jueves y domingo como son estrenos, y nos gusta mucho darle su lugar a cada película, estratégicamente, que le vaya muy bien, que refuerce, y pues eso de ahí depende mucho del departamento de comunicación, y que pueda trascender el mensaje, para que puedas entender qué vas a ver, ¿no? Porque aunque es muy respetable para darse afuera una sala de cine, decir, la que esté ahorita a esta hora, a ver a cuál entro, también es muy respetable, pero creo que la ilusión de esperar una cinta es algo que nosotros compartimos, y que nos gusta mucho que la gente también lo sienta, como cuando espera un viaje, ¿no? Es por ahí. Este, ay, bravo, este, a Cine La Mina y Árbol Rojo, me encanta, la verdad, este, por ejemplo, de Cine La Mina, me encanta como, estas cosas que vinculan con ciencia, y los comentarios de la chica que dices, este, de la escuela de filosofía, se me hace súper interesante poderlo abordar desde ahí, la verdad, en Oaxaca Cine, no hemos hecho algo así, y siempre que sé que lo hacen en La Mina, digo, ay, algún día lo haremos, pero por alguna otra razón, no, no ha sucedido, y en Árbol Rojo, yo, bueno, no conozco su lugar, no he tenido la fortuna de ir en persona, todavía, espero que pueda ir a los dos lugares en algún momento, siempre es una promesa, ¿no? entre exhibidores, decir, quiero ir a tu cine, este, no, pero yo creo que veo a la distancia de su proyecto, que es un proyecto, no sé cuántos años llevan, Alejandro, ahorita nos dice, si se puede, este, haciéndolo, pero siento que toda su comunicación y su presencia está muy bien transmitida, o sea, se nota que está ahí ese departamento, como lo llamas, departamento como tal, de comunicación y de arte, este, bravo, sí, creo que lo hacen súper, súper bien, y yo aunado a eso diría que, y sumando también a mi comentario anterior, creo que parte de la estrategia de la que hablaba, que incluye conocer tu localidad y conocer a tu público, también es crear la identidad de tu proyecto, y el crear esa identidad de tu proyecto, es desde cuál es tu nombre, este, hasta cómo lo comunicas, precisamente, entonces, bueno, en Oaxaca Cine, tenemos el gusto, este, de trabajar con Alejandro Magallanes, que es un diseñador gráfico, que ha sido parte del proyecto, desde su origen, y entonces, también creo que ahí hemos sido como fieles, a una imagen, y a un, y a una comunicación, que tratamos de, este, compartir con el público, con cada una de las películas, que, que programamos, y que exhibimos, además de la imagen, la identidad también está, en, en lo que programas, hay muchísimas películas, que podríamos programar, y múltiples e infinitas combinaciones, que podríamos ofrecer a nuestro público, para poderlas disfrutar, en Oaxaca Cine, lo que decidimos, cuando comenzamos con la programación, y esto estaba un poco ligado, a las condiciones, que teníamos para poder exhibir, porque como les decía, hace un momento, no tenemos una sede propia, trabajamos en un lugar, que no es nuestro, y hacemos, nuestra, nuestra programación, sucede una vez al mes, hacemos una temporada de cine al mes, es como un pequeño ciclo, que cuando podíamos hacer, las funciones presenciales, en los años pasados, este ciclo, se componía de, entre, siete, y doce días, dependiendo de la disponibilidad, de nuestra sede, doce días, así a lo máximo, cuando teníamos temporadas, como súper completas, que podíamos, por ejemplo, traer la muestra internacional, de la Cineteca, o, o ciclos así, más extensos, ¿no? Por muchas cosas, que ahorita no voy a, a detallar, a veces no podíamos tener, todos esos días, y teníamos menos días, a disposición, entonces había que programar, menos películas, eso que nos ha llevado, a tener, que trabajar muchísimo, en la selección de títulos, que podemos traer, o sea, tenemos una programación pequeñita, no podemos exhibir, todos los días, no somos en ese sentido, un cine como tal, estamos en una, en una posición, digo, intermedia, porque si somos una sala, y creamos todas las condiciones, para, para que, para que así suceda, pero, la programación, no está todos los días, entonces, por ejemplo, ahorita Alejandro, también otra pregunta, que me quedaba de árbol rojo, es que dices, que hacen temporadas, para una sola película, y quiere decir, que la exhibes varias veces, ¿cierto? Una película, o en la mina, programas una película, y la pasas varias veces, en Oaxaca Cine, lo que sucede, es que hacemos funciones únicas, por cada función, que programamos, se pasa una única vez, entonces, tenemos funciones muy nutridas, tenemos un promedio, de asistencia, de 240 personas, por función, lo cual, está padre, hay funciones, que tienen lleno total, nuestra sede, tiene capacidad, una de las sedes, para 350, y la otra, para 500 personas, este, entonces, eso también, da un movimiento, y también, como que da unas pautas, en cómo se va haciendo, la programación, ¿qué películas, tratamos de programar? Pues nuestra, digamos que nuestra meta, nuestra política de programación, ha sido diversidad, estar abiertos, a todo el cine, que no se puede ver, este, en nuestra localidad, tratar de tener películas, de todos los lugares del mundo, y por supuesto, con un lugar especial, para el cine mexicano, hay una respuesta maravillosa, para las películas mexicanas, ahí, nos ha gustado mucho, también, explorar el cine, el cine clásico, hemos hecho algunos, algunas temporadas, dedicadas al cine clásico, hace un año, o dos, hicimos una dedicada, al cine negro, este, que tenía, todo, una, parte especial, dedicada al cine mexicano, todo lo que puedes hacer, muchísimas cosas, en términos de comunicación, porque estas películas, son grandísimas, son películas, que tienen muchísimos elementos, que puedes comunicar, y transmitir al público, entonces, bueno, como estrategias, de formación de público, diría eso, pues sí, cómo comunicas las películas, y también, cuál es el contenido, que vas a programar, y todo eso, se une, a través de la identidad, que tiene el proyecto, de exhibición. Y, bueno, José Luis, relacionado con la distribución, porque yo creo que también, una, parte muy importante, de la exhibición alternativa, de la descentralización, es la distribución, ¿no? Todo también tiene mucho que ver, con la programación, con, ¿dónde encuentran, estas otras películas, o estas otras carteleras, su espacio? Entonces, me gustaría, que nos cuentes un poco, cómo entran estos espacios, en las estrategias, de los distribuidores, qué consideran, y pues, qué miras tienen a futuro, para aprovechar más, estos circuitos, que ya existen, y que están ahí, dispuestos, para estos, estos otros cines, que, que buscan llegar, a los públicos. Sí, bueno, ¿en qué lugar entran? Pues, en un lugar primordial, realmente, bueno, más, en mi caso, que llevo seis años, dedicándome, a la distribución, de contenido, de nicho, estos espacios, que atienden, sus comunidades, de una manera, muy cuidada, son vitales, para nosotros, ¿no? Si forman parte, de nuestro circuito, y siempre estamos, pues, mapeándolos, ¿no? Tratando de que, que puedan contar con, con nuestro material, ¿no? Muchas veces, pues, no todos tienen DSP, entonces, pues, hacemos los Blu-rays, ¿no? Este, envío de póster, requieren como un tratamiento, un poquito, más cuidado, pero no, para nosotros, son las que son vitales, son aliados, con los cuales, contamos mucho, este, no sé, por ponerlo en términos, que un distribuidor, puede haberlo, a lo mejor, tú, podrás hacer, tu mayor cantidad de ingreso, en las cadenas grandes, pero tus asistentes fuertes, los vas a ver, en el circuito independiente, lo vas a ver, en, pues, sí, la Cineteca, pero lo vas a ver, cuando la película, empieza a viajar, por todo el país, vas a ver que los, que los asistentes van a estar ahí, y es, es muy padre ver, que, cruzando estas programaciones, en circuitos independientes, con, ver la respuesta de la gente, en redes sociales, es, es bien padre ver, que, a la mejor comunidad, es que tú, a bote pronto, por prejuicios, por lo que fuera, no pensabas, que podían, aceptar, un título, en particular, les gusta, ¿no? Y es, es bien reconfortante, y gratificante, poder tener, estos circuitos, y estas alianzas, que, que, pues, nos, nos llenan de vida también, y, nos, pues, confirman nuestra misión, como distribuidores, de, de traer películas, que, pues, que no todo le dan la oportunidad, ¿no? O que a lo mejor, eh, un distribuidor, mediano, más grande, lo obvia, porque realmente, no le ve la rentabilidad, y nosotros le vemos el valor estético, cultural, de, de, de estas películas, y es bien padre ver que, que también hay gente, en todo el país, eh, tanto, sedes, como, como asistentes, que, que quieren ver estas películas. Perfecto, y, bueno, creo que, dentro de todo, este, aunque, aunque sí hemos visto que estos circuitos se han formado, y creo que la formación de públicos es muy clara, sobre todo en estos proyectos, creo que, como lo menciona Isabel, el trabajo que, que se hace en estos espacios, es, durante los años, creo que cada vez se hace más evidente que, que es buenísimo, ¿no? Justamente como menciona Leslie, estas, estas mezclas de, de cosas que se hacen para atraer a nuevos públicos, eh, creo que también genera, eh, como dinámicas dentro del propio estado, o del lugar donde se ubiquen, muy importantes. Entonces, también me gustaría saber, eh, cómo creen que han impactado sus proyectos localmente, ¿no? En, en el cine local, también en la creación, en la formación, ¿de qué manera han, han creado estas sinergias con, con el medio creativo en el que se desenvuelve, específicamente en sus comunidades? Alguien más. Yo no quiero ser la que abra. Híjole, Fer, yo creo que has tocado un punto, bueno, a mí es una pregunta que siempre me genera mucho interés. Este, cuando hacemos proyectos para presentar, cuando hacemos carpetas para presentar nuestros proyectos de exhibición, siempre hay una pregunta que te piden en la elaboración de proyecto, impacto social, impacto al público, ¿no? Entonces uno trata siempre de decir cómo se mide, este, cómo realmente logro tomar el pulso, de a qué me estoy refiriendo con ese impacto. Generalmente se piden cifras, se piden números y se piden resultados cuantitativos. Y sí, si bien es nuestro, es nuestra responsabilidad y es algo muy útil medir, tener todas nuestras numerales, nuestras métricas, lo más claras posibles, es obviamente saber cuántas personas asisten a nuestras funciones y tener todo un control ahí. Creo que hay una cuestión de impacto que es muy interesante de, lo decía Leslie hace un momento, ¿no? Sabemos que el cine es una gente de transformación en muchos ámbitos y a muchos niveles, podríamos decir de transformación social, pero yo lo pongo un poquito más a nivel individual, ¿no? Como de transformación de las personas. Y ahí sí lo que yo podría decir es contar quizás algunas pequeñas anteriores, anécdotas, ¿no? De público que ha llegado conmigo años más tarde a decirme cuando vi la película tal, me estaba pasando esto en mi vida y después regresé y eso me modificó, ¿no? También tenemos casos de gente que estaba incipientemente interesada en estudiar cine y que después de venir y ver las películas se convence y que el día de mañana postula y está estudiando cine. Y tenemos el caso de gente que son cinefilos casi desde, o sea, bueno, que son nacidos más bien a Oaxaca Cine desde el comienzo y que tenemos nueve años haciéndolo y lo sigues viendo que llegan nuevamente a la sala y que están ahí. Tenemos casos de funciones en donde cuando tenemos invitados especiales que vienen los directores a presentar sus películas o actores o así, gente que sabemos que son nacidos pero que nunca participan o no se atreven a expresar como una opinión, un comentario sobre lo que están viendo y que poco a poco eso se empieza a romper y que entonces ya se va generando como un diálogo mucho más abierto y nutrido con esos espectadores que sabes que son mucho más tímidos o que no se asumen como cinefilos, pero que el día de mañana ya los ves que ya están opinando o ya están preguntando y que se quieren integrar, que finalmente se quieren integrar a la comunidad que se va formando en torno a la sala, en torno al espacio de cine. Yo creo que todos esos son puntitos de impacto, que son elementos que inciden. Por otro lado, en Oaxaca Cine tenemos un área que llamamos Oaxaca Cine Formación que se dedica justamente a desarrollar actividades más hacia lo educativo, o bueno, no sé si educativo como tal, pero sí a ver y pensar el cine desde otros posibles lugares. Y ahí, por ejemplo, hicimos un diplomado en historia del cine mexicano que fue súper interesante, duró un semestre, y ahí, por ejemplo, teníamos participantes de diferentes lugares del estado de Oaxaca. Ahí algo que nos ocurre a nosotros es que nuestras sedes están ubicadas en el centro, en Oaxaca de Juárez, en la capital, y pues claro que para llegar a todas las localidades es otro proyecto, ¿no? O sea, yo creo que ese es uno de los retos que nosotros tenemos, pero sí la movilidad interestado, interestatal, es todo un asunto, porque tenemos pues todo, o sea, esta costa, sierra, montaña, este, hay diferentes lugares y serranías alrededor, pero bueno, intentamos tener una difusión lo más amplia y extensiva que podemos para que cuando las personas vienen a la ciudad, pues al menos sepan que pueden venir a disfrutar de las películas, y en ese sentido siempre tratamos de expresar toda la apertura, todas las personas son bienvenidas, no hay ningún tipo de restricción para venir a leer las funciones, a veces sí en los públicos hemos tenido gente que llega así corriendo de, llegué a comprar mi boleto y vengo desde Ocotlán, no sé, que es un pueblo que está a una hora del centro más o menos, ¿no? o por favor, este, todavía quiero entrar, eso es otra cosa que hacemos, que tenemos una cosa ahí con la puntualidad y demás para, para entrar a ver las funciones, tratamos de tener una cuota de recuperación muy accesible para que exista como esa apertura, ¿no? Pero bueno, creo que ya me estoy desviando un poco de la, de la pregunta, mejor lo dejo hasta aquí, y este, y pues eso es lo que, lo que podría decir en cuanto al impacto, que se mide también mucho en eso cualitativo, que, que más que en los números, que, y perdón, dije que ya me iba a callar y no me estoy callando, este, nada más quería que no se me olvide esto, que es bien interesante si pensamos como en nuestro quehacer a nivel nacional, y en las discusiones tan abiertas, constantes, este, y punzantes que hay sobre, sobre las formas de exhibir y sobre la descentralización, que sí tenemos muy fuerte esa tendencia de medir los números, y si nos vamos a ir a solo medir los números, cuando obviamente nos comparemos con las cadenas, que tienen muchísimas pantallas, pues ahí hay algo que necesariamente no va a cuadrar, ¿no? Por eso sí quería como subrayar mucho esta importancia de decir que no son, que no son solo las cantidades, sino todo lo que sucede alrededor. Bueno, yo creo que lo mismo que Isabel dice, nosotros tenemos un área de formación importante, y que ha despertado mucha hambre aquí, que eso ha sido maravilloso, el proyecto se divide en exhibición, producción, formación, y promoción, ahorita estamos enfocados un poco en la parte de promoción, debido a la pandemia, tenemos un proyecto virtual, de exposición de, de cintas que están ahorita en cartel de la nacional, obviamente invitados, festival, etcétera, pero la parte de formación ha despertado mucha, mucha hambre aquí. No hay una escuela especializada en cine en el sureste mexicano, la más próxima, creo que está la de Descartes en Chiapas, y la Luis Funuel en Veracruz, pero en la península no hay una escuela especializada en cine. Si bien hay unas universidades que tienen alguna vertiente, con carácter cinematográfico, como la Nahuatl de Mérida, pero no es una carrera de cine. Entonces hay demasiado interés cuando traemos a realizadores a hacer una ponencia, o vienen a practicar de la película. Ha sido maravilloso despertar el interés y descubrir a cineastas dentro de Quintana Roo. Hay ahora una red de cineastas quintanarruenses que por supuesto tienen proyectos de exhibición, se checan espales para ellos también, se evalúan los proyectos, y se apoyan para todo esto. Realmente, por supuesto que la parte norte de la ciudad de Quintana Roo, es un estado que pues, tiende a verse un poco dividido, en la parte norte de la Riviera Maya, en la parte sur de la Gran Costa Maya. Y claro que en la ciudad de Cancún tenemos un mercado mucho más amplio, porque hay gente de todas partes del país en Cancún. Entonces es un lugar muy poblado. Pero bueno, en Chetumal, en Bacalar, en Carrillo Puerto, hay cineastas, están haciendo proyectos. Pablo Escoto, que es la ciudad de México, radicaba en Carrillo Puerto, mucho tiempo radicando, hacen un proyecto por allá, por ejemplo. Hay cineastas quintanarruenses que cuando fue a la convocatoria, polos audiovisuales que hicimos en el cine, participaron con nosotros y siguen formándose pero el impacto de Árbol Rojo ha ido a través de descubrir talentos, ¿no? Eso es como ha sido maravilloso, no solamente en la parte de realización, sino también en la parte de industria, descubrir a gente que se quiere dedicar a la distribución, a la exhibición a la promoción, a toda la imagen visual de una película y que después puedan tener una contratación por alguna empresa que se dedica a eso entonces, yo lo siempre he dicho, ¿no? O sea, el talento es por un momento prestado hacia donde está trabajando pero se puede ir y se aplaude también eso, entonces estamos muy contentos con haber despertado este nicho, de haber logrado sembrar el interés y de ver que cada vez alguien busca una escuela de cine después de haber ido a ver algo de Árbol Rojo como una conferencia, ¿no? Hemos tenido conferencias como Diego Quemadíes como de Xavi Sala que presentó a Llovidani, hemos tenido algunas etapas de formación cinematográfica y bueno, nunca sabes dónde alguien puede estar interesado pero si le llevas ahora sí que el escenario y le centralizas esta oferta pues es un que hace que ha impactado descubrir historias de jóvenes que quieren estudiar cine y bueno cada día son más que nos escriben y eso nos da mucha alegría, ¿no? de ver que quieren involucrarse con industria cinematográfica y que ven ella un área muy importante de crear la identidad a nuestro país entonces eso es maravilloso pues yo igual solo para terminar con esto del impacto estoy muy de acuerdo y en sintonía tanto con Alejandro con Isabel y bueno también creo que el freno de nuestras actividades ahora con contingencia igual nos hemos ido adaptando y buscando formas de seguir en contacto con nuestro público pero creo que también se evidencia el impacto que pueden tener nuestros espacios y la programación que tenemos en la en el apoyo que hemos recibido por parte de nuestras audiencias y del público de cada una de nuestras localidades ¿no? el que sigan pendiente de cómo estamos de cómo está el Estado de de cuándo se reanudan actividades o qué vamos a seguir haciendo y que es un interés por las personas pero también por el espacio y lo que la retribución o el espacio seguro que sentían en nuestros proyectos e incluso el apoyo compartiendo las campañas que hemos tenido o haciendo alguna donación creo que eso es una evidencia de que el público de nuestra comunidad considera importante nuestra existencia y que por eso seguimos resistiendo ¿no? por esta forma en la que nos nutrimos del público y bueno también las distribuidoras y algunos realizadores que siguen pendientes de nuestra salud de nuestra salubridad de cuándo vamos a retomar actividades ¿no? porque como decía bien José Luis pues para muchas películas somos la única ventana de exhibición en muchos territorios y pues también es importante que sigamos resistiendo y creo que esa es otra evidencia del impacto que tiene nuestro trabajo justo ahora que tocas el tema de la resistencia que yo siempre he pensado que la exhibición es un tipo de resistencia clarísimo y yo así lo veo siempre lo he visto así y creo que es necesario entonces tocar también el tema sobre las limitaciones y lo que nos hace falta para poder seguir descentralizando la exhibición en nuestro país esta es una pregunta también para todos para José Luis me gustaría que me pudieran hablar un poco de eso ¿no? ¿cuáles son las limitaciones de los retos? ¿qué hace falta? ¿qué se necesita? si es una cuestión de hacer redes estar más unidos si es una cosa también algo que mencionaba Isabel sobre el equipamiento las limitaciones tecnológicas espaciales de comunicación también cómo se sostiene un espacio o una distribuidora ¿no? porque creo que también es importante que la distribución también es una es una cosa que complicada ¿no? que también necesita mucha que también es mucha resistencia mover películas que a veces como dice Leslie solo tienen estos espacios para para exhibirse ¿no? entonces ¿cuáles creen ustedes que serían estas limitaciones pero también estos retos ¿no? hacia dónde se puede crecer ¿quién se anima? Isabel te veo yo creo que sí es que estaba dudando en qué decir pero bueno para abrir y me gustaría ir escuchando igual y nos podemos ir nutriendo entre todos pero yo creo que hay mucho hacia dónde crecer o sea yo creo que para empezar por lo último que mencionaste Fer creo que hay mucho hacia dónde crecer tanto como películas es decir siempre tanto como películas y opción y posibles públicos ¿no? entonces ahí hay toda una toda una gama hacia dónde se puede crecer yo creo que yo creo que los retos sí siguen estando en los recursos y en esa resistencia que mencionas Fer y que todos han estado mencionando sí es cierto que tenemos que hacer un gran trabajo de resistencia para poder seguir haciendo la exhibición o para poder seguir distribuyendo ¿no? porque sabemos que esto no es para nada una una actividad meramente económica o sea no es algo que hagamos por la economía o por lo redituable que es es todo lo contrario más bien uno siempre tiene que estar en la búsqueda de los recursos que permitan que uno haga su actividad a veces yo me imagino que en Oaxaca Cine pudiéramos tener dijera Alex un departamento de me imagino un departamento de solo búsqueda de recursos de solo búsqueda de fondos siento que sería como ideal yo bueno estoy a cargo de la dirección de este proyecto lo cual amo y agradezco y siempre es un reto y siempre es algo que tengo trato de aprender más y de saber de dónde seguirlo sosteniendo precisamente porque si es esa responsabilidad ese sentimiento de que pues de que está de que está en ti si sigue o no caminando claro Leslie me encanta como lo dices y como lo apuntas bien no está en una sola persona está en su comunidad y está en toda la red de alianzas y apoyos que están alrededor le da muchísimo sustento pero al mismo tiempo es si las limitantes y los retos están en esa en esa posibilidad de tener esa área que esté enfocada en encontrar los recursos que son indispensables para que el proyecto continúe y esos recursos van desde poderle pagar salarios a las personas que colaboran en el proyecto pagarles salarios a tiempo y pagarles salarios que sean mínimamente dignos que puedas tener un equipo de trabajo que tenga una retribución por lo que hace que puedan trabajar en un ambiente sano y seguro que puedas tener las condiciones tecnológicas que requieres para poder hacer tu exhibición que tenga los recursos indispensables para poder hacer tus estrategias de comunicación para poder programar las películas y asimismo retribuirle a los distribuidores las cuotas de exhibición entonces si hay elementos económicos que son muy palpables y que se pueden contabilizar de manera muy tangible entonces ahí hay un enorme reto yo creo que esa por lo menos hablando desde Guajacacine hay una limitante hemos tenido la fortuna local agradecemos de haber tenido como apoyos de fondos públicos y creo que hemos responsablemente respondido a ese uso a esos apoyos que hemos logrado tener pero también he de señalar que nunca está como en entredicho si te lo pueden continuar o si no o sea no es una política pública que esté ahí que tú sepas que lo puedes tener ¿sabes? o sea siempre hay que estar como luchando como convenciendo de que sí es algo importante de que sí la cultura es algo importante entonces sí ahí hay algo como que es un reto y una limitante cuando se adquieren esos recursos también hay una cosa ahí de cómo son los caminos para lograrlo entonces también en los nueve años que tenemos en la vida de Oaxaca sin eso nunca ha sido constante siempre hay cambios entonces siempre hay como que de alguna manera pareciera que volver a empezar porque siempre hay reglas distintas y hay caminos distintos a seguir y formas distintas de hacerlo entonces creo que eso es otro reto y que no tenemos ese departamento o sea no tenemos ese departamento que se dedica solo a la búsqueda de fondos y que sí toma bastante tiempo y energía de lo que hacemos para que los proyectos sigan teniendo su vida y que además hacemos todas las otras áreas programar comunicar etcétera entonces bueno por ahí yo percibo algunos de los retos y cómo podemos crecer pues tanto como películas y públicos creo que ahí sí es muy amplio lo que se podría hacer el caso de árbol rojo tenemos tres años acabamos de cumplir tres años apenas hace unos tres meses en junio cumplí unos tres años el proyecto árbol rojo nunca ha tenido etiquetado gubernamental todo ha sido completamente una unión entre la iniciativa privada que obviamente agradecemos demasiado más partiendo que en Chetumal es una ciudad casi siempre 100% burocrata aquí está todo el gobierno del estado como saben no la iniciativa privada está en Cancún a lo mejor en ciudades como Mérida y ha sido un reto enorme de que era de que te digan es que nadie te va a apoyar o sea nadie te va a pagar que traigas la muestra en la ciencia que hay los derechos de la policía que nadie te va a apoyar pero con una muy buena estrategia se ha logrado hay mucha pasión para poder vender el proyecto y que la gente aporte al proyecto está configurado legalmente como una asociación civil en busca de donativos pero como bien dijo Isabel creo que esa pasión no alcanza a veces hay que tener una buena retribución para todos los colaboradores el proyecto necesita buscar fondos públicos también porque exactamente el valor del cine que le damos el cine y el arte y la cultura salvaron gran parte de la pandemia salvaron nuestros escenarios y si no hay pantallas no van a llegar películas entonces es importante darle ese valor porque las películas tienen que llegar a exhibirse a pantallas que tengan los elementos técnicos necesarios para exhibirse es decir que tengan los formatos la parte técnica la parte visual hay convocatorias por supuesto hay más enfocadas a créditos que a donativos para exhibidores entonces me encantaría que hubiesen más fondos en esa parte para poder alcanzarlos en donativos y más que créditos para poder traer más cine mexicano más cine internacional y es eso el proyecto pide tres años con 90 85% de fondos privados completamente apoyamos la colaboración enorme del gobierno de la ciudad de Mintana Roo en temas sobre todo de especie y por ahí algunos recursos simbólicos que trabajamos mucho con el ICA y agradezco demasiado el apoyo de hace tres años pero ha sido tocar puertas como bien dijo Isabel cada vez un nuevo proceso es una experiencia nos fascina sentir cómo le llega el mensaje a alguien que no tenía idea del cine que ni le interesa el cine pero que por lo que despertarse en la persona va a apoyar y a entenderlo a lo mejor no lo entienda pero va a aceptarlo y va a querer participar en el proyecto aportando innovativo pero por supuesto que el proyecto crece cada año con año la programación crece año con año las películas crecen año con año y pues quieren traer la mejor experiencia para tu ciudad quieres ir trayendo la mejor experiencia con las mejores las mejores capacidades y las mejores instalaciones y temas técnicos entonces creo que es eso creo que no es ponerle un precio como a la cultura pero si es un precio es un precio alto por lo que CosaNove ahorita en la pandemia nos ha salvado para muchas cuestiones nos ha dado recreación ha hecho que el Cerebro trabaje muchísimo hemos descubierto muchos festivales de manera virtual de manera maravillosa lo que hemos visto pero es eso es una lucha constante con los recursos a veces que yo creo que llega a un tope tenemos tres años yo no sé unos seis siete años como me dijo Isabel vamos a tener esta misma fuerza y pasión de seguir teniendo que volver a usar a todos los aliados ahorita con la crisis económica creamos una iniciativa de reactivación económica en la ciudad en Bacalar que han participado varias empresas con donativo pequeño y les hemos dado promoción en árbol rojo lo cual ha sido muy bonito porque bueno estamos aportando también como una asociación civil tenemos también una función social aparte de la cultural entonces hacemos también comunidad con ellos porque ellos han pagado pantallas han pagado vuelos de invitados que han venido a hablar de sus películas han pagado hospedajes han pagado promoción en las empresas privadas pero sí creo que como bien dijo ella me encantaría que hubiesen algún tipo de recurso establecido para algunos proyectos o proyectos de exhibición que cumplan con requisitos y que esté establecido esto porque sin pantallas pues no se van a ver las películas y más estas como bien dijo José Luis que solo tienen recorrido en salas alternativas y no tienen más punch por ejemplo eso es lo que yo creo que es el limitante más grande oye perdón que diga algo sé que van a hablar los demás solo no quería perder el hilo de lo que acabas de decir Alejandro para subrayar que parte de la estrategia de cuando uno dimensiona su proyecto de exhibición en su localidad también por ejemplo es saber si puedes acudir a los empresarios y a la iniciativa privada que hay en tu localidad por ejemplo en el caso de Oaxaca es bien particular porque es que no hay tanto si hay iniciativa privada obvio pero en muchos de los casos son pequeños negocios que tienen lo suficiente para sostenerse ellos mismos pero no tienen excedentes que vayan a invertir en otros o sea no entonces eso es un punto como muy interesante a seguir sondeando y luego pues ya nos darás un taller de cómo acercarnos a esa iniciativa privada y de cómo se hace como toda esa estrategia porque justo o sea es todo un toda una forma de comunicarte a ellos y qué les vas a ofrecer y también ahí muy importante qué cuantitativamente les vas a decir como este es tu beneficio y entonces vamos a hacer y no y ahí este me encantará escuchar los retos y las limitantes y posibilidades de crecimiento de Leslie y de José Luis ya es todo justo iba a decir que para estrategias de crecimiento necesitamos que algo rojo nos dé una clase sobre búsqueda de de empresas este a mí la palabra resistencia también me resuena muchísimo creo que todos sentimos que vivimos en resistencia constantemente no sólo exhibidores sino muchos de los agentes culturales y artísticos de nuestros países siente como esto ¿no? y está padre pero también creo que debemos apuntar a que deje de ser una resistencia y que empiece a ser algo que nos dé cierta tranquilidad a nosotros y a nuestros colaboradores y que justo creo que estamos en esto porque es algo que nos apasiona y que es totalmente entendible y necesario que esto sea una forma de vida ¿no? que nos permita vivir tranquilamente creo que a nivel global hay como muchos factores que impiden que los espacios de exhibición podamos florecer totalmente creo que la gratuidad a la que nos hemos acostumbrado es a veces no hace que se valore que la cultura es un es un trabajo que es ser programador ser gestor cultural tiene unos gastos y que eso pues como le pagamos a un dentista pues también tenemos que valorar el trabajo que se hace de la cultura y este para bueno como yo lo veo está bien que tratemos de llegar a recursos públicos como un apoyo extra a nuestra labor pero la estrategia que tratamos de usar por acá es la autogestión y la sustentabilidad generar recursos con las entradas de taquilla y bueno tenemos un modelo que se sustenta mucho con nuestra cafetería es algo que intentamos como que esta entrada nos solvente como los otros gastos y digo cuando llegue un recurso público vamos a ser los más felices porque será un extra esto que tratamos de generar y bueno eso implica como meterse en todo otro rollo de aprender a administrar un buen restaurante por ejemplo la venta de cervezas que siempre como que ayudan entonces creo que ese es el modelo que nosotros hemos tratado de generar y bueno también vender talleres vender como o sea tratar de generar recursos de nuestra propia labor y concientizar a nuestro público de que tiene un costo y un valor lo que estamos haciendo y que si queremos que esto siga funcionando pues tenemos que generar una cadena de valor por todos lados Alejandro y Lesslie tocaron puntos bien bien interesantes que son complementan la idea que yo tengo y que he tenido desde hace un rato que es que más que impedimento el reto que tenemos instituciones públicas y privados tenemos que integrar a la gente a que se hagan de la idea que participan en una industria que traer una película no es algo gratuito que es un trabajo que es una cadena y que si empezamos nosotros desde nuestra trinchera a empezar a detonar esta pequeña maquinita económica creo que podemos hacer mejor nuestros trabajos y traer mejores cosas bueno seguir trayendo mejores cosas más bien porque lo dijo muy bien Alejandro el valor de lo que hacemos es bastante lo vimos ahora en donde recurrimos al entretenimiento y a la cultura para subsanar todo lo que nos estaba pasando y eso tiene un valor y nosotros desde nuestra trinchera somos actores que provemos valor a la sociedad y ese valor pues tiene que ser que sea retribuido obviamente no ninguno de nosotros nos queremos ser millonarios con lo que hacemos porque estaremos haciendo otra cosa pero si es importante que generemos que empujemos al público a darse cuenta que forman parte ellos también desde su desde el boleto ellos ya forman parte de esta industria y pues seguir creciendo esa red yo traigo algo que tiene valor tu asistencia implica mucho valor y tu asistencia me permite a mí por más pequeño o por más barato que es el boleto me permite a mí seguir continuando mi trabajo y seguir haciendo mejores cosas muchas gracias pues le quiero dar la bienvenida a Andrea Cástegs de Piano que se acaba de unir con nosotros y pues ampliar también la pregunta hacia ti Andrea la pregunta fue un poco ya hemos hablado de cómo funcionan los espacios de exhibición y cómo las distribuidoras aprovechan también estos circuitos que se han generado con estos espacios para descentralizar la exhibición y ahora estamos hablando un poco de cuáles son las principales limitaciones o los retos a futuro también de hacia dónde pueden creer crecer estas 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 estrategias y creo que también alianzas hacia dónde pueden crecer los espacios pero también en la distribución por ejemplo como ahora José Luis mencionaba esta cadena de valor tú cuáles piensas que son esas limitaciones y esas oportunidades que tiene la distribución las limitaciones en general les dices no con los espacios bueno primero es ver cómo cómo vamos a a lograr seguir adelante después de pues de esta crisis que creo que sí nos ha afectado muchísimo sobre todo en la parte de exhibición presencial y pues lograr como que la gente sí regrese realmente a las salas pues creo que ese es el principal reto y que no haya como que no sí que el movimiento que creo habíamos sentido bastantes desde hace un par de años de que se iba a una gran parte de las audiencias hasta hacia las plataformas digitales pues no se consolide ahora eso es el principal reto y han dado a eso que los espacios de exhibición en general pues logren también resistir a esta crisis porque pues nosotros no podemos vivir sin estos espacios entonces eso es capital y pues todos los espacios porque digo claramente los que nos preocuparon desde el principio más son los espacios más chiquitos y más vulnerables pero también siendo el modelo tan concentrado en México también creo que sí es preocupante pues que pueda caer todo de una vez porque creo que ninguno de nosotros pensábamos que iba a durar tanto tiempo todo esto y pues ya han abierto las salas pero pues todavía es bastante lento el movimiento de regreso entonces ese para mí es como el reto principal es ver cuando se normaliza la situación cuando hay una vacuna tal vez si la gente va a regresar y no se va a quedar con nuevos hábitos yo creo que no porque creo que realmente la sala de cine es un lugar aparte pero pues espero que se confirme eso y pues en eso creo que sí escuchaba lo último que decía José Luis creo que es una cadena completa y pues nosotros no vivimos sin los exhibidores y los exhibidores sin nuestro contenido y nosotros sin los productores etcétera ¿Cuál era la otra parte de tu pregunta? o había pues hacia dónde se puede crecer como cuáles son las oportunidades también que existen o hacia dónde deben trabajar creo que tal vez tener todos mucho más flexibilidad por nuevos modelos primero o regresar a modelos viejos como han sido los autos cinemas aunque por ahora digo tampoco para nosotros distribuidores de cine independiente no es tan fácil programar en esos espacios porque sí buscan contenido bastante comercial pero eso también tal vez pedirle más flexibilidad a los exhibidores y en eso no a los independientes pero más a los pues a los dos grandes tal vez más flexibilidad sobre los modelos ¿no? de poder tratar de hacer pruebas de modelos de distribución híbrida y que no sea tan rígido todo creo que sí la flexibilidad va a ser un poquito la clave traía una pregunta justo sobre los cambios que se han vivido con la pandemia pero creo que antes también quisiera hablar mucho de las alianzas ¿no? aprovechando que tenemos espacios y que tenemos distribuidores me gusta mucho cómo hablamos de esta cadena de valor que para mí también es una es una sinergia una simbiosis necesaria y también me gustaría hablar de qué otras alianzas se generan y se deben de generar en esto que es el ecosistema de la exhibición y la distribución para no sólo para descentralizar la exhibición sino para que exista en general ¿no? que son los festivales la misma relación entre las distribuidoras cómo se puede facilitar estas relaciones y estas alianzas entre todos no sé si tengan algún comentario en particular principalmente mencionar tal vez cuáles son estas alianzas ¿no? Yo creo que Fer ya estabas diciendo algunos elementos que son fundamentales dentro de la cadena de lo que hacemos o sea distribuidores festivales exhibidores para circunscribirnos como en esa en ese ámbito de lo que estamos hablando de quienes exhibimos yo creo que ahí las alianzas son fundamentales y creo que es muy importante aunado a lo que ya decías Andrea de la flexibilidad en los modelos que creo que es muy muy importante también creo que hay otro elemento al menos así lo veo como del cuidado mutuo de cómo estas alianzas si son para acompañarnos y para cuidarnos en conjunto y a veces no para utilizarnos unos a otros o sea como tener mucho cuidado en cómo se hacen los ofrecimientos de alianza de unos con otros ¿no? y con eso me sirve de pretexto para traer a cuento lo que hizo la propuesta de Black Canvas en el modelo de invitarnos como sedes virtuales a Árbol Rojo a La Mina y a Oaxaca Cine y es como por ejemplo un festival te invita a hacer una colaboración como exhibidor cuando tienes un lugar en los estados ¿no? justo para buscar esta descentralización entonces regresando a lo del cuidado mutuo es como que el festival también pueda observar que el lugar de exhibición tiene sus costos sus necesidades y que no nada más es decirle por ejemplo ah bueno pues tú ya estás súper bien porque yo ya te voy a ofrecer que te lleve la programación pero no hay hasta ahorita por ejemplo pensado en ningún tipo de retribución que vaya más allá cuando los espacios también son lugares que están resistiendo todo el tiempo para poder estar ahí ¿no? entonces creo que esa flexibilidad y ese cuidado mutuo tienen que atravesar como también por un proceso de pues de mucha apertura y de conocernos más yo creo que todo este tiempo de pandemia nos ha dado también eso como el escucharnos un poco más entre nosotros entre todos los grupos que se han ido creando para discutir qué hacemos cómo le hacemos cómo resistimos juntos cómo podemos hacer una campaña para sostenernos etcétera creo que eso es algo como muy importante ¿no? como entender que trabajamos dentro de toda la gran cadena de valor que hay en la industria del cine o en todo el mecanismo si no lo queremos llamar como una industria todo lo que se mueve desde que se genera la idea de la película hasta que se archiva este o hasta que se prese este si se resguarda correctamente si queremos como enfocarnos solo en en quienes exhibimos pues sí hay mucho trabajo que hacer todavía para dialogar y para fortalecer esas alianzas que creo que podemos hacer mucho juntos y como decías ahorita Andrea pues no dejar que esto como que finalmente de una vez se colapse ¿no? o sea si bien hay espacios que son más vulnerables que otros entonces cómo hacer que entre todos juntos nos este pues nos apoyemos y esas alianzas creo que van mucho por ahí y para mí es muy importante como como conocernos más y tener esa apertura a hablar más para tener esas flexibilidades ¿no? y sobre lo que decías Andrea de 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 que si los espectadores regresarán a a las salas y cómo o en qué medida creo que ahí también hay como otro factor otro nivel de alianza que es muy importante ¿no? y muy interesante que tiene que ver también lo que decía Leslie de la gratuidad atravesando por lo que estamos haciendo ahorita de tener también los contenidos y las posibilidades de las películas no sé cómo lo ven desde la distribución José Luis y Andrea este las películas en un en un formato híbrido accesibles o como cada vez más cercanamente accesibles tanto en línea como en presencial ¿no? este cómo se generan esas alianzas para que eso siga siga caminando Sí, no yo creo que sí son importantes esas alianzas totalmente creo que muchas veces no sé igual y yo estoy equivocada pero muchas veces estamos un poquito bloqueados y dictaminados por por pues lo que nos dictan los grandes exhibidores pero que sí hay muchos modelos bueno hay muchas películas que sí dan para nuevos modelos y bueno modelos diferentes que el clásico de la ventana de cines y la ventana digital pero sí sí hemos estado bastante limitados creo y claramente no por el el circuito de exhibición independiente que siempre ha sido bastante flexible en eso y que no creo que tenga ese miedo de del del digital y que crea que sea que compiten pero más bien como que lo ven como algo complementario no sé si hay Alejandro tienes muteado tu micrófono ok listo parte de las grandes alianzas conocernos conocernos todos en octubre pasado el INCINE realizó un encuentro para la zona sur de la parte como de cineastas archividores siento que sería interesante a lo mejor no dependiendo del INCINE a lo mejor aparte como sea de realizar cuando todo esto pasa obviamente sino de manera virtual un encuentro entre la cadena que bien es la que está existiendo que es distribución exhibición y algunos distribuidores independientes que son hasta por ejemplo cineastas como hace unos días tuve que él iba a mover su película de manera independiente nacionalmente aunque internacionalmente tenía una distribuidora de Berlín pero que él iba a moverla entonces puede haber ese tipo de cadena también muy particulares bajo también con Santiago Maza con Tronja de San Juan con Xavi Sala con todos ellos que se han acercado como ellos como directores a escribirnos pero bueno obviamente aquí hemos trabajado con piano ya muchas veces de manera increíble hemos proyectado películas de piano de Manticua tenemos buena comunicación por supuesto también cuando retomamos todo esto exhibiremos también con ellos y con Caníbal y con Mantarraya y con todos que están ahorita por supuesto Interior 13 hasta con por ejemplo Cineapos de Distribución Hemos Cineapos de Distribución trabajamos mucho con ellos de la mano o sea hay películas que en lugar de mandarlas al complejo de aquí nos lo mandan nosotros al Cinecafé creo que es importante que entre las alianzas ambas partes nos conozcamos de qué ofertas hay en Cartel de este año qué tipo de líneas la que sigue esa distribuidora y sobre todo qué es lo que cuenta la exhibidora si tienen DSP si tienen Blu-ray el sonido qué sala de cine es dónde exhiben capacidades todo esto entonces por supuesto que ahí hay un apoyo del tema de datos del anuario por ejemplo que enseña todo esto que es valioso pero retomando este tipo de encuentros creo que no hay nada como el boca en boca te puede platicar tu proyecto y poner entonces saber que la distribuidora tiene un espacio en el sureste no solo en Chetumal a lo mejor sino también en Meria hay una sala al árbol rojo a lo mejor en Campeche hay una sala al árbol rojo pero es conocernos más para hacer alianzas yo creo tener más conocimiento de quiénes son las distribuidoras que están trayendo las distribuidoras y quiénes por supuesto son los exhibidores del país que sean interesados en exhibir ese cine entonces creo que este tipo de encuentro sería muy valioso porque no podemos dar por hecho que nos conocemos todos entonces por ahí es como importante esta noción general y ahí poder reunirnos cuando todo esto pasa de manera virtual de saber cómo va a ser el método también como dice Isabel ver la oportunidad de que a lo mejor haya esta flexibilidad de formatos en línea de exhibición por lo que está sucediendo nosotros decidimos por voluntad propia no abrir el cine este año decidimos no abrir la sala de cine este año Chetumal es una ciudad muy pequeña hay demasiados casos de COVID aquí demasiados para la cantidad de gente que es de Chetumal y nos da mucho miedo que pase algo y que no es que pase ahí a lo mejor sino que pasa en otro lugar y la hace como figura jurídica que es una hace es muy vulnerable entonces podría caer en algún tema que puede ser contraproducente por no esperarnos entonces eso también es muy importante que decidimos de voluntad propia sin embargo tenemos ahorita las alianzas con por ejemplo Black Canvas con los cabos que vienen más adelante tenemos el proyecto Spotlight que es un escenario de promoción del cine mexicano y del cine nacional pero bueno eso es importante para mi punto de vista generar alianzas desde la base de conocernos más como exhibidores distribuidores productores que los encuentros no sean limitados sino que como bien estamos diciendo es una cadena entonces hay que conocer a todos los eslabones por supuesto que estén interesados en acudir Muy buena idea Alejandro porque luego a mí como distribuidor esta nueva empresa pues es pequeña realmente y uno está más en otras cosas que de repente no te enteras que hay nuevas salas a mí a ver honestamente empezando este proyecto pues sí traía como la cartera de exhibidores que ya manejaba desde Mantarraya pero en este tiempo de que estás pensando en cosas más de las empresas y de todo lo demás pues sí me pasó que hubo nuevos exhibidores que no que pasaron debajo de mi radar y que me tomó un tiempo volverme a pues reconocerlos y encontrarlos y entablar comunicación con ellos porque es una una gran idea porque sí sí hace falta más comunicación porque cada vez hay más iniciativas cosa que es que es muy buena y sí sería muy bienvenido nosotros pues desde nuestro la ciudad pues poder conocer dónde hay más salas ¿no? dónde podemos este llevar nuestros nuestros títulos tal vez perdón ¿sabes? ¿sabes José Luis? que se me hace bien interesante solo rapidísimo mencionar que en ese tiempo o sea desde Mantarraya hasta ahorita siento que en estos últimos diez años de una manera bien notable muy interesante y muy exhibición entonces sí ha sido como un proceso ¿no Fer? o sea de que se han abierto muchos nuevos espacios que antes no que antes no estaban y eso me me da mucho me gusta mucho y creo que es una buena como se dice como una buena señal de también de la descentralización de lo mucho que se ha transformado y de lo mucho que se ha movido en estos años digo ahorita estamos en un 2020 este único y excepcional que nos viene a cambiar y a mover todo el esquema en muchos sentidos este y a poner en crisis que creo que también está bien porque nos permite hacer una pausa y cuestionarnos y repensar muchas cosas pero sí que ha sido una década de muchísimo crecimiento para la descentralización en la exhibición y eso lo celebro mucho y nada más sobre el encuentro yo espero que el próximo año haya seminario el público del futuro a inicios en el primer semestre del año que es un espacio que creo que nos ha ayudado a muchos este para intercambiar crecer este fortalecernos cuestionarnos cosas etcétera pero sí los espacios de encuentro siempre son una maravilla y ya me sacó tantito mi internet pero no quería dejar de mencionar también el trabajo que y todos los esfuerzos que está haciendo CDCINE como red de espacios de exhibición de todo tipo una multiplicidad de proyectos en los que están proyectos de exhibición itinerantes dentro de casas de cultura salas con programación permanente entonces creo que para los distribuidores que tengan el interés de acercarse a una multiplicidad de proyectos de exhibición CDCINE es una muy buena forma de hacerlo y que también estaría bueno ver si hay alguna red organización de distribuidoras para también acercarnos como exhibidores a catálogos interesantes que siempre es bueno saber con quien poder seguir haciendo esta alianza para la programación y justo hemos empezado un poquito a hablar un poco más entre distribuidores independientes durante la pandemia por lo menos por grupos de WhatsApp entonces y se ha creado como un pequeño gremio y tenemos a Majo de Artegios como representante entonces creo que ya ya se está como medio armando algo me encantan sus ideas este obviamente se las robaré en el futuro no si tomo nota me parece muy importante creo que lo que hablan justamente de cómo han aumentado el número de espacios de exhibición es muy importante y es sintomático de lo que se necesita pero creo que también la profesionalización de proyectos y espacios es clave creo que el anuario registra cada año un aumento increíble así como 50 100 espacios cada vez más pero también es súper importante esta profesionalización que todos se conozcan que haya esta posibilidad de que no haya una limitante en cuanto a que un exhibidor busque a un distribuidor a un festival y que se puedan hacer estas colaboraciones mucho más estrechas y mucho más como nutritivas para todos porque al final lo que termina siendo beneficiado es el público entonces creo que todo lo que mencionan es muy importante sobre todo estos encuentros que bueno también la pandemia pues en este caso que es algo de lo que quiero hablar porque siento que hablamos de limitantes y problemas y situaciones que bueno todos los que nos hemos dedicado a la exhibición hemos vivido ya llevan un rato por ahí pero luego viene este año a cambiarnos todo viene a cambiarnos hasta como menciona Andrea la manera de relacionarnos con nuestro propio gremio con las personas que están junto a nosotros a acercarnos a entender que lo que un proyecto atraviesa lo atraviesa el de enfrente incluyendo distancias de una parte norte del país a una parte sur y como todos estamos atados a un semáforo creo que la exhibición va a cambiar la distribución va a cambiar no creo que para siempre o sea creo que si vamos a vivir ahorita unos momentos un poco extraños los estamos viviendo yo no me imaginaba un año con los cines cerrados ningún tipo de cine pero ver bueno ver las cadenas comerciales cerradas tengo que admitir que si fue un impacto fuerte entonces bueno tenemos una industria aunque hacer sacudido por esta pandemia y yo sé que por ejemplo Oaxaca Cine tiene su sala virtual y se han creado como todos los proyectos han creado bastantes iniciativas durante esta pandemia y me gustaría que hablen de ello también porque creo que los espacios de exhibición como mencionaba generan estas comunidades muy arraigadas son muy específicas de Oaxaca de Guanajuato de Quintana Roo o sea es como muy específico del lugar y la parte digital nos obliga a ser un poco más nacionales universales a estar más disponibles para los demás ¿cómo han visto este proceso? ¿cómo están viviendo el presente? ¿y cómo ven hacia el futuro esto que Andrea mencionaba de que los espacios independientes tienen más flexibilidad respecto a lo digital a bueno igual la película se permite un estreno simultáneo híbrido como yo sé que hablar del futuro es un poco cruel en estos momentos que nadie sabe qué va a pasar y que estamos viviendo una cosa histórica que nos atraviesa pero sí me gustaría saber cómo lo están viendo también como una estrategia ¿no? en el momento en el que se puedan abrir las salas y todo mejore vamos a votar el digital no lo vamos a votar también desde la distribución me gustaría escuchar cómo qué opinan si están cambiando por completo sus estrategias sus modos de mover películas de exhibir películas me gustaría mucho poder escuchar cómo qué han pasado en esta pandemia por sus por sus cabezas ¿voy? ¿sí? este bueno yo creo que el futuro como yo lo estoy viendo es como el futuro más inmediato yo estoy viendo como el futuro el día de mañana entonces si quiero construir qué va a pasar mañana pues tengo que tomar ciertos ciertas decisiones hoy y tener ciertos riesgos porque ahorita que lo decías Fer en Oaxaca Cine hicimos la sala virtual por ejemplo yo les digo que el año pasado nosotros habíamos hecho la gestión correspondiente para poder tener recursos para tener nuestra programación presencial a lo largo de este 2020 y bueno pues eso nos lo detuvo la pandemia pero afortunadamente sí habíamos logrado gestionarlos entonces teníamos un poco de recursos ahí para poder llevar a cabo nuestra programación trabajamos con un modelo que funciona por proyecto es decir cada año tenemos un proyecto que se va adecuando a la realidad que se vive en esos meses no podemos hacer una planeación más allá porque no tenemos todavía no estamos consolidados como quisiéramos para poder decir sí pues yo planifico de aquí a los siguientes cinco años ¿sabes? entonces de repente por las circunstancias que tenemos nuestra visión de futuro tiene que ser en el muy corto plazo y de alguna u otra manera eso hizo que en este futuro inmediato y en esta contingencia pues teníamos que tomar decisiones muy rápidamente de qué hacer con los recursos que habían para poder seguir adelante y en ese sentido pues hicimos una investigación lo más profunda que pudimos pero también lo más rápida que pudimos para ver qué opciones teníamos de habilitar una programación virtual y entonces así creamos esta sala virtual nos dimos cuenta que no podíamos hacer una plataforma de exhibición porque no teníamos todo lo que se requiere no teníamos los recursos entonces sí podíamos hacer una programación como si fuera Oaxaca cine presencial pero lo íbamos a hacer a través de la virtualidad y es lo que estamos haciendo generar una programación de esa manera está lleno de retos yo no sé o sea todavía hay muchísimo que aprender y sí creo en el formato híbrido en el futuro inmediato sí creo que la misma película que yo exhibí en la sala virtual y hubo aquel público y aquel espectador que se aventuró a quererla ver en su pantalla bajo las condiciones que se pudo crear también va a haber otro público que la quiera ir a ver a la sala a la pantalla grande y en presencial entonces creo que va a haber de los dos ahora una de las cosas que ahorita a mí más me intrigan y que me gustaría asistir a una charla como esta pero de espectadores es lo que todavía no veo me genera muchísima duda cómo ellos están o bueno más bien yo tengo la propia la mía propia porque yo antes que nada soy cinefila y soy espectadora entonces yo tengo mi propia experiencia de cómo estoy viviendo esta ola y esta vorágine de pláticas y de oferta que tenemos para ver contenidos en línea me gustaría escuchar a otros públicos y a otros espectadores o por ejemplo a los espectadores de Oaxaca Cine que me digan cómo lo están cómo lo viven a mí es una de las cosas que ahorita me dan mucho sí que me ponen mucho a pensar y que para mí son un reto cómo cuidar esta cantidad de que no sea algo tan abrumador y que termine uno como espectador por no querer ver nada porque justo tienes tanta oferta que dices no ya 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 o hago tantas cosas en línea o sea yo no estoy pensando ahorita por ejemplo no solo los cinéfilos pero los papás que están llevando las clases de los niños en la computadora los académicos los profesionistas toda la gente está llevando su vida laboral profesional de educación hasta las compras en línea entonces cuando llega el momento de entretenerte dices ¿sabes qué computadora? aléjate de mí porque ya no necesito descansar lo cual también es muy creo que en un futuro inmediato va a haber esa de la sala virtual a mí sí me gustaría mantenerla porque siento que hay todo un camino por explorar en esta posibilidad de ver cine en casa y la recomendación o lo que yo he encontrado al menos como cinefila y espectadora es que sí te tienes que crear las condiciones para poder ver tu película y disfrutarla sin que te abrumen de la misma manera así como te encuentras el tiempo en el que vas a ir al cine y el tiempo en el que vas a comprar tus boletos y decir bueno yo quiero ir a ver esa película así mismo te lo tienes que procurar aunque lo hagas en tu casa y generarte las propias condiciones que te hagan un visionado lo más disfrutable posible creo que por ahí va y cuando pienso en futuro pues pienso así en mañana y trato de ir como muy a corto plazo este elaborando y ya sí algo así yo creo que sí va a prevalecer el modelo híbrido de exhibición y creo que uno de los retos como exhibidores será cómo llevamos toda nuestra identidad nuestros objetivos y el sello de nuestra programación a este mundo virtual a mí me encanta lo que hizo Isabel y Oaxaca Cine que te metes a la página y reconoces totalmente el sello Oaxaca Cine y que justo es una guía entre toda esta posibilidad de material gratuito con cobro por renta o sea hay como tanto que necesitamos como vamos a la sala de cine que ya nos está haciendo este trabajo de curaduría y de programación creo que esto es lo que va a poder hacer que los modelos de exhibición de forma virtual sigan existiendo ya después de que estemos más con las salas abiertas y como exhibidor es justo eso ¿cómo llevo lo que hace único individual y alternativo de mi espacio de exhibición ahora a lo virtual y como sigo en contacto con el público de una forma similar o que conserve el espíritu de como lo hacíamos de forma presencial y creo que es uno de los retos de llevar el modelo a lo virtual Híjole Sí, sí, sí yo estoy de acuerdo con todo esto de la parte híbrida al final en el futuro inmediato por supuesto que van a haber alternativas para que las historias sigan llegando en el caso de nosotros nos han dicho mucho que somos muy híbridos de por sí yo no lo voy a venir así nos han preguntado siempre ¿por qué no existe un festival? y yo es que ¿por qué voy a hacer un festival en un lugar donde primero falta que llegue todo lo que llega nacionalmente y no ha llegado acá? o sea primero tengo que cubrir esa necesidad antes de estar pensando que voy a cenar internacionalmente acá hay tanto nacionalmente que no llega a tantas filas de festivales el público no tiene acceso como capital del estado o como ciudad capital o como una ciudad con una población arriba de 100 mil habitantes que era primero en pensar hacer un concepto que pudiera primero descentralizar todo lo que no llega antes de pensar en hacer una competencia que es muy importante para nuestros realizadores pero que no tenemos ahorita como ese objetivo o hacer por ejemplo unos estrenos internacionales cuando hay tanto que se estrenó nacionalmente que no llegó para acá entonces hicimos un proyecto de asociación civil que como ya hemos dicho es híbrido porque hay muestras que las hacemos en formato festival digamos en un formato grande entran entran las alianzas grandes con sedes grandes y entra cinépolis y entra no sé lugares emblemáticos como el fuerte de San Felipe Bacalar o escenarios grandes patrocinadores nacionales porque de esa manera le hacemos al público una experiencia entonces le hacemos una experiencia de lo que ellos nada más ven a veces en el cinemito del spot del festival de Morelia y dicen es que nunca voy a ir y van a cinépolis y lo ven porque estamos lejos estamos de otro lado en el país entonces ven eso nada más y el público quiere vivir también eso para poder amar esa película es parte de hay diferentes gustos yo puedo encerrarme en una sala solo a ver una película y me va a cautelar y me va a marcar pero hay una persona que necesita toda esta atmósfera para poder vivirlo entonces hay que primero crear ese público con elementos que sabemos que pueden ser buenos para ellos traer a un director que hable con ellos traer a un actor que les haga el día a lo mejor y no podemos decir que es un pensamiento pobre para nada es simplemente llegar a todos ellos de manera general lo que podamos entonces el formato ha sido híbrido de manera presencial ahora que pasamos a la parte virtual pues obviamente decidimos como bien repito darle mejor cabida a festivales como Black Canvas a darle todo esto para decir donde están proyectando las películas en film latino hacer recomendaciones en el caso de Oaxaca que tiene sala virtual también decir que hay una sala con esas programaciones allá también informar al público y nosotros dedicarnos a la parte de promoción ahorita ha sido un año de mucho aprendizaje sobre todo en la parte de promoción ha habido mucha visibilidad nacional para el proyecto tuvimos charlas para celebrar este año cumplimos tres años y hubo una junta donde creo que decidimos si pasamos el proyecto a diciembre al aniversario y dijimos no el proyecto cumpleaños en mayo o junio y se va a hacer algo en mayo o junio aunque sea virtual es una campaña que se llamó transportándote tres años transportándote y lo que hicimos fue tener charlas con 40 figuras de la industria del cine y no pensamos en lo que cocinó que fue un boom muy grande y hubo gente con contextos maravillosos con nosotros platicando como Tenoch Huerta como Lila Avilés como no sé como Mariana Tavira como Ana Cerradilla como Ana Cecilia Suárez como Guillermo Arriaga como Alejandra Márquez que es una gran realizadora mexicana fue maravilloso entonces mutamos a esa parte en ver un futuro ya inmediato de seguir yendo a un mismo objetivo pero con diferente modalidad entonces el proyecto tuvo que hacer eso ahora de septiembre a diciembre tenemos una temporada igual de promoción que se llama Spotlight que pasa los martes en 8 o 9 de la noche es un programa en vivo de cine donde hablamos de los estrenos que están en cartelera nacional en la nueva normalidad y los que están en plataformas digitales nacionalmente sobre todo el martes pasado tuvimos un programa especial de Black Canvas con Samuel Kishi y con Joshua Hill que estrenaron en Ciudad de México sus películas por fin en Ciudad de México tuvo un estreno y en eso estamos ahora viendo como bien dijo Isabel el futuro inmediato es mañana y mañana pensaremos si vamos a abrir la sala o vamos a ver cómo está la situación y si no irnos al formato hílido y mutar pero que el objetivo sea el mismo que las personas se enteren de toda la oferta que hay en el país que existe y que pueden llegar a sus ojos y a su vida a su historia entonces es un reflejo eso es lo que me quedo con lo que ha pasado y por ahí va el objetivo alborrojo es el mismo pero bueno tenemos que cambiar a la modalidad que sea para cuidar también a nuestros espectadores que es lo importante no sé quién quiera continuar o si o si no quieren hablar de este momento no sé por ejemplo Leslie José Luis Andrea que piensen justamente de hacia dónde va también la distribución o sea creo que sí quedó claro que hay que buscar estos formatos híbridos pero también qué implica para la distribución creo que han mencionado mucho la poca flexibilidad que de pronto existe en las carteleras comerciales para hacer este tipo de estrenos que digo ahora no sabemos qué tanto vaya a cambiar no creo que todos estamos como dice Isabela la expectativa de mañana el futuro es mañana y pero bueno no sé qué tanto esté cambiando esto la distribución independiente que también creo que es una de las de los pilares no para para tener este este acercamiento con los públicos sí creo que sí pues lo de la flexibilidad sí es súper importante creo también que algo más allá de la flexibilidad creo que también es importante saber a nosotros distribuidores qué nos puede dar la exhibición digital a nivel económico y pues no sé igual José Luis tiene otra experiencia pero pues sí no podemos vivir de eso nosotros como distribuidores independientes sí no por ahora no es la la distribución digital no puede reemplazar la exhibición y ahorita que tuvimos varios meses sin operaciones en salas de cines pues sí sí ha sido desastroso pues para para todos digo como lo ha sido para los exhibidores también y si no no es que podamos decir ya se va la se acaba la exhibición tradicional y ya nos vamos todo a lo digital porque no 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 nos funciona también económicamente creo que que sí es un punto importante de mencionar eso no hace que sí que los modelos híbridos pueden ser súper interesantes pero a nivel económico sino nosotros por lo menos no no logramos como todavía pasar a a ese a ese modelo bueno no nos hace vivir creo que sí es un punto importante ni siquiera ni siquiera teniendo nuestros contenidos en toda la gama de plataformas que hay ni siquiera el revenue que tú ves es cercano un poquito de información el 70 80% del ingreso que vemos como distribuidoras en salas de todo tipo entonces no es no es reemplazo ni creo que lo sea yo creo y un poquito lo que estamos tratando de diseñar es ser más dinámicos en la forma que distribuyes cada película y como siempre ha sido la máxima que el contenido es rey pues ahora el contenido es rey también para la forma de la distribución yo creo que ahora vamos a idear nuevas maneras de distribuir a lo mejor donde ciertas películas más chiquitas puedan salir en un formato híbrido y a lo mejor películas más grandes que tienen una expectativa mayor para salas pues se van a estrenar de otra manera ¿no? a lo mejor que lo vemos en Estados Unidos en Estados Unidos vemos el day and date y es algo aquí que pues las cadenas no han querido aventarse con todo y que tienen plataforma ellos mismos pero es un formato que ya funciona en Estados Unidos películas independientes hacen un day and date en ciertas plataformas y ahora en ciertas ciudades y la película sigue viajando la película sigue consumiendo y pues encuentra a su público de manera digital o de manera presencial a mí es un es un modelo que siempre me ha interesado y que siempre me ha preguntado por qué no funciona en México claro hay muchos temas ¿no? desde desde el duopolio o monopolio de exhibidores desde la penetración digital en México que es muy diferente a la de Estados Unidos la bancarización ¿no? que no es tan fácil pagar una renta digital pero creo que este pues para allá vamos o sea yo creo que para mí va a ser muy interesante diseñar nuevos formatos de distribución dependiendo de la película ¿no? la película siempre es la que te va a empujar a decir cómo debe salir ¿no? ¿Puedo decir algo? Este tocan un tema Andrea y José Luis que me parece súper interesante pero no sé si es un poco anticipado de mi parte tratar de analizar qué es lo que está pasando un poquito en este año en la entre medio de la crisis y como bien decías hace ratito Alejandro todo lo que ha significado el poder tener cine en línea en estos meses pues es muy importante ¿no? toda la cultura que se ha puesto en línea todos los bienes culturales que se han puesto en línea es muy muy importante para para cómo hemos podido tenido que estar en el en el confinamiento y y regresando a lo que decían Andrea y José Luis a mí me parece muy importante como tratar de entender qué pasa con esto de todos los contenidos gratuitos que está bien que hayan muchos contenidos accesibles de manera gratuita pero al mismo tiempo cómo se trabaja en la formación de públicos desde ahí yo me acuerdo que cuando comenzamos con Oaxaca Cine en 2011 teníamos la gran duda de si íbamos a cobrar las entradas para ir a ver la película a la sala que nuestra sede es un teatro y decíamos híjole pero es que nuestra localidad en Oaxaca todas las actividades culturales son de acceso libre entonces nadie cobra entonces no va a venir la gente pero bueno no si vamos a cobrar por esto y esto y esto y esto y tenemos estas razones y lo queremos hacer de esta manera y va a ser una cuota de recuperación accesible o sea no es que nos vamos a hacer ricos de ahí pero va a servir para cubrir estas y estas necesidades del proyecto y empezamos a cobrar y la gente sí empezó a pagar su boleto y ya saben cuánto cuesta y ya saben que hay descuentos y ya saben que a veces podemos hacer funciones gratuitas ok nueve años después pandemia sala virtual ah vamos a cobrar la entrada este gran pregunta si no hay tantos contenidos libres en internet bueno si vamos a cobrar algunas y otras no ¿por qué si vamos a cobrar algunas? porque las plataformas con las que queremos colaborar tienen estas condiciones se tiene que pagar y porque además queremos seguir fortaleciendo queremos continuar con ese trabajo que hemos hecho de conciencia hacia el consumo de estos bienes culturales y que se fortalezca esa parte de decir es que si te cuesta ver la película ahorita por ejemplo las rentas que tenemos están en una de las plataformas están entre 32 y 34 pesos por visionado para una película que tienes disponible 48 horas ¿no? entonces más o menos es lo que teníamos por boleto por función presencial obviamente es súper difícil porque pues tienes muchísimas cosas que se pueden ver de manera de manera gratuita y por ejemplo hablando también de la descentralización y todo lo que viene sucediendo con los festivales a nivel nacional es que todas las carteleras están disponibles y que bueno también que están disponibles de manera gratuita o sea también está increíble que estén gratuitas solo como que trato de pensar y analizar que no hay que perder de vista hacia dónde se está trasladando esto de la gratuidad y qué efecto va teniendo eso en los espectadores porque al final del día pues sí o sea todo lo que vemos gratuito también es todo aquello que se baja desde torrents y desde todas esas cosas que están en esas páginas entonces para que sigamos como abonando a esa conciencia como consumidores como espectadores y como exhibidores a qué partes de la cadena vamos impactando entonces si en un futuro inmediato se quiere apostar a esa posibilidad híbrida pues también saber que tiene que haber cada vez y creo que es normal también porque estamos en una transición muy fuerte porque como públicos y como productores creadores estamos todos atravesando juntos por la transición y es como que estamos así aprendiendo al mismo tiempo todos entonces pues todo va sucediendo en una simultaneidad y en una velocidad que va más allá de nuestras posibilidades de comprensión a veces o bueno al menos a mí es y y perdimos a Isabel que es hasta donde hagamos yo me seguí pero no sé hasta dónde se dejó de escuchar y a lo mejor ya regresé ya no sé qué pasó si ya estás ok bueno ya yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Isabel bueno primero para el espectador pues para cualquier espectador es súper difícil saber qué quiere ver al principio como que siento que teníamos todos mucho tiempo porque pues la pandemia cortó todo ahora ya regresamos todos más o menos a nuestras actividades y pues ya estamos perdidos totalmente y también eso de la gratuidad sí creo que es un tema importante creo que digo muchas veces he oído en terapias por ejemplo que es que para los psicólogos es muy importante hacerles cobrar a sus pacientes por el valor que le van a dar a ese espacio etcétera y creo que puede ser un poquito la misma cosa aquí y también pues porque las películas no son gratis porque está toda esa cadena de la cual hablábamos antes y que creo que es importante valorar pues por mi parte creo que ya agoté todas las preguntas que traía y todas lo que les quería como las inquietudes que tenía respecto a este tema pero no sé si alguno de ustedes tenga un comentario como para cerrar me ha parecido todo muy valioso creo que se tocaron ideas muy importantes respecto al presente y al futuro que es mañana ¿no? de hacia dónde vamos no sé si tengan algo que comentar nada más como cierre o si ya nos esperemos a mí me gustaría cerrar las gracias y también rescatando la idea de Alejandro parece muy buena idea encontremos la manera de detonarlo porque si es bien valioso poder generar esos espacios digo el formato ya se encontrará pero ese poder comunicarnos entre distribuidores y exhibidores independientes y emergentes creo que si es un punto clave para lograr todo lo que queremos lograr sí igual muy agradecida aprendí muchísimo este y claro a darle con la organización y estar en comunicación y trabajar en microred que también es súper valioso y efectivo y pues aprender también de de los errores que hemos cometido y pasarle esta información a los que tienen el interés de entrarle a este mundo que está súper padre pero que también podemos evitarle muchísimo del aprendizaje que tuvimos echando a perder cosas este adelantar esta información a los colegas que vienen ahí en camino y pues agradecerle y pues agradecerle al festival Black Canvas por tomarnos en cuenta como sede y por seguir trayendo una programación súper valiosa ahora en este formato y pues a ver qué pasa en el futuro mañana y las siguientes semanas y el próximo año muchísimas gracias Fer también por la moderación pues yo les quiero agradecer mucho a ustedes la verdad es que ya los conozco desde un rato me alegra que sigamos siendo colegas este y estar en este mundo que como dice Leslie es muy bonito yo la verdad invitaría a todo el mundo a ser exhibidor o distribuidor no sé qué qué opinen de esta vida tan tan que sí puede llegar a ser muy complicada pero como dice Leslie creo que poco a poco se van aprendiendo cosas que pueden facilitar el camino de los que vienen los admiro mucho admiro mucho sus proyectos creo que eso es algo muy importante decirlo y que sé que pronto nos veremos en las salas cuando todo esto termine este y pues muchísimas gracias por todo su conocimiento y por su pasión por lo que hacen porque sí hablan con muchísimo cariño por lo que hacen y creo que eso también es súper importante porque al final de cuentas eso es lo que lleva las películas al público y logra esta descentralización entonces pues muchísimas gracias a todas a todos por sus por sus comentarios y muchísimas gracias al Black Canvas por permitirnos tener este espacio tan bonito tan bonito y pues ya creo que ya no puedo invitarlos a nada del festival más que a ver las películas entonces pues vean las películas del Black Canvas y pues el próximo año también estén aquí presentes en el festival muchas gracias muchas gracias gracias Gracias.